La invitación a esta importante reunión la hizo la presidenta del Consejo de Salud, Cefam Guzmán Gladys Ollanedel, quien dijo que la presencia de Rosa Vergara es relevante para la organización de la futura Asociación Nacional de Usuarios de la Salud Pública. Así que yo invito a todos los dirigentes sociales para mañana, el jueves, a las 19 horas, en el Colegio Profesores, para poder conversar y tratar de llegar a un acuerdo. En tanto, Rosa Vergara dijo que es muy importante la participación de todos los pobladores, líderes y dirigentes que estén relacionados con el tema salud. Bueno, para nosotros es fundamental que los consejos de salud nos inviten a conversar desde la perspectiva, desde los usuarios, a pesar que no me gusta la palabra usuario porque creo que es un tema más clientelista, pero sin embargo, creo que nuestros consejeros han ido dando paso en función de generar las condiciones en que nosotros podemos lograr una salud comunitaria. Por lo tanto, mañana va a ser un gran proceso, una gran expectativa de cómo generamos grandes alianzas tanto con la institucionalidad, tanto con los trabajadores y con nosotros los actores sociales en salud. Para nosotros es fundamental eso. La reunión se realizará a las 19 horas en el Colegio de Profesores, en calle Vivar, 1028.